Bueno, pues entramos de lleno a la mesa de hoy, después no explicaré mucho nada más, diré que, bueno, su título es Ciudades, Agua y Cambio Climático, cómo lograr una gobernanza ambiental con justicia social desde lo local. La idea es que abordemos los retos de organización social, de distribución del poder y arreglos institucionales para la construcción de una gobernanza democrática ante el escenario del cambio climático que incide en la distribución justa de los recursos naturales, entre ellos el agua y otros bienes públicos, sobre todo poniendo en el centro la dignidad humana y comprometiéndonos con la sustentabilidad medioambiental en las ciudades de América Latina. Y bueno, hemos invitado a una serie de expertos de aquí de México e internacional, en el caso de quien nos acompaña. En este caso, primero le daré la voz a la doctora Marcela López Vallejo Elvera, profesora de la Universidad de Guanajuato, de Guadalajara, disculpen, es que eso de UDG, también nosotros somos igual. Igual me da mucho gusto atender a Marcela, con el gusto de participar por primera vez con ella y espero que sea la primera de muchas. Gracias. Estoy viendo que es profesora del Departamento de Estudios del Pacífico de la Universidad de Guadalajara, precisamente del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades de esta institución. Ella es doctora en Relaciones Internacionales por la Universidad de las Américas en Puebla. Y ella se ha concentrado en Norteamérica, ¿no? De hecho, comentar que acá con Guadalajara también ha trabajado gente de la UDG, hace poquitas semanas estuvimos con Jaime Preciado en una actividad de la red Guadalajara también. Y bueno, no me alargo mucho con su currículum y más bien le doy la voz para que nos platique un poco la perspectiva que tiene sobre esta relación entre ciudades, cambio climático, lo que se pueda hacer. Y bueno, me da lo posible el tema del agua, si es que lo quiero abordar. Adelante, Marcela. Muchísimas gracias. Buenos días. ¿Me escuchan bien? Muchas gracias, Alex Caldera. Gracias por la invitación. A la Universidad de Guanajuato, por supuesto, al Instituto Mora, que voy a estar en unas semanas por allá, en un evento también. Gracias, colegas. Es un gusto verles por acá. Bueno, me voy a permitir compartir pantalla. Si en algún momento, por favor, se traba el internet, me avisan para dejar de compartir porque a veces eso alenta las aplicaciones. El tema que les voy a presentar hoy tiene que ver con ciudades en un concepto un poquito más amplio de lo que normalmente se piensa una ciudad. Sí, sí, sí están viendo, ¿verdad? Ok. Yo siempre pienso en ciudades y me pregunto qué es una ciudad, ¿no? Y entonces, pues, ahí empiezo a tener problemas, ¿no? Problemas con definiciones, con fronteras, con servicios, con políticas públicas, con jurisdicciones, etcétera. Entonces, ese tipo de, pues, de problemas, ¿no? De definición me llevó a pensar en que las ciudades, para ser un poquito más eficientes, especialmente en el tema de manejo de medio ambiente, pues, y quizá en otros, tendrían que pensarse como ciudades regionalizadas. ¿Qué es lo que voy a platicar el día de hoy con el caso del área metropolitana de Guadalajara para el tema de cambio climático? Ok. Yo, para empezar, bueno, creo que tenemos que tener en cuenta que todas las ciudades son diferentes y tienen diferentes estructuras de gobierno, gobernanza, etcétera. Y, para empezar, para caracterizar estas diferencias, para empezar, creo que hay que ser conscientes de que, pues, ninguna ciudad es totalmente urbana, ni ninguna ciudad es totalmente, bueno, más bien, ninguna ciudad es totalmente urbana y tiene áreas mayores, menores, etcétera, de ruralidad adentro. Entonces, para empezar, creo que esa diferenciación dentro de las ciudades es muy importante porque a veces se trata, ¿no? Como las ciudades son centros urbanos, ¿no? Centralidades urbanas, pero de repente, por ejemplo, pensando en algún caso como en San José Chiapa, en el estado de Puebla, donde, pues, sí, es un municipio eminentemente rural, pero tiene incrustado ahí la fábrica de coches Audi. Y entonces, dicen, bueno, ¿qué tanto la ruralidad representa, pues, otro tipo de niveles de desarrollo, etcétera, si tienes adentro de tu ruralidad un centro tecnológico a nivel global, ¿no? Entonces, creo que esta diferenciación urbano-rural sigue siendo, pues, un poco dañina para entender ciudades. Sin embargo, hay que ser conscientes que, pues, una ciudad tiene elementos de todo tipo, ¿no? Niveles de urbanización, niveles de ruralidad mezclados, ¿no? Por otra parte, pues, las ciudades son diferentes entre ellas, ¿no? O sea, no podemos, en muchos niveles, ¿no? Eso, bueno, es obvio, ¿no? Pero, como les decía, creo que adentro de las ciudades es el problema de definición, porque, pues, bueno, de entrada con las conurbaciones o con todos estos centros de desarrollo que están en frontera con centros de pobreza dentro de las mismas ciudades, pues, creo que es algo que tenemos que tomar en cuenta, porque a la hora de tomar decisiones y de hacer políticas públicas, o sea, no podemos homogeneizar toda la ciudad, etcétera, tenemos que diferenciarla en escalas, tenemos que diferenciarla y de construirla y volverla a construir, volverla a ensamblar. Entonces, creo que para tomar decisiones, especialmente en cambio climático, que tienen que ver con una vinculación de diferentes temas, pues, tenemos que deconstruir las ciudades y volverlas a reconstruir. Por último, quisiera hacer un comentario de cómo las ciudades se relacionan con otras escalas de tomas de decisiones. Para empezar, bueno, se relacionan con pares, ¿no? Ya sea contiguos o no contiguos, con otras ciudades. También se relacionan a nivel intergubernamental, es decir, con otros órdenes de gobierno, estas dos cosas, pues, es obvio. Pero a veces no es tan obvio que las ciudades se relacionan a nivel transnacional. Y gracias a esta transnacionalidad se crean escalas de gobernanza que ayudan a tomar las decisiones, incluso muy, muy locales, y sobre todo a financiarlas. Entonces, estas ciudades diferenciadas en diferentes ámbitos son transnacionales también. Digo, aquí tenemos a una colega que viene de Naciones Unidas, ¿no? Entonces, creo que es algo, pues, que tenemos que tomar en cuenta y que tenemos que explotar un poquito más, ¿no? En las ciudades mexicanas. Entonces, para cerrar este concepto de ciudades regionalizadas, repito, creo que tenemos que desagregar el territorio dependiendo de las necesidades sociales dentro de este territorio. Y el medio ambiente es un factor para reconstruir ese territorio, este territorio de las ciudades. Las ciudades regionalizadas, entonces, ¿no? Pues, necesitan una extensión de normas, regulaciones ambientales para emparejar estas con las jurisdicciones ambientales. Es decir, necesitamos pensar a las ciudades en términos regionales y definir de nuevo cuáles son estas fronteras. Pero esa definición de fronteras tiene que ver con el medio ambiente, ni siquiera con el medio ambiente, incluso con los límites naturales de ciertos factores territoriales, ¿no? No podemos segmentar ríos, no podemos segmentar bosques, no podemos segmentar áreas naturales protegidas, etcétera, ¿no? En pos, como decía Concepción hace rato, pues, pos del desarrollo, entre comillas, ¿no? Con inmobiliarias, con otro tipo de desarrollo que se supone que nos va a traer progreso, ¿no? Ahora, una vez establecido, pues, el concepto de ciudades regionalizadas, es decir, ciudades que se extienden y que se delimitan conforme al tema ambiental, ¿no? Tenemos que, pues, aplicar el caso a México. Sin embargo, acuérdense que, bueno, todos sabemos que en México las ciudades como tal no son jurisdicción, sino seguimos con los municipios. Por ahí decían que con la maldición de los municipios que no nos podemos acudir, seguimos municipalizados. Y entonces es un poco raro, ¿no?, hablar de ciudades cuando el orden de gobierno de implementación, de jurisdicción, de competencia, no son ciudades, son municipios como tal, que contienen una o más ciudades, ¿no?, de diferente tamaño, etcétera. Entonces, creo que tenemos que apegarnos a la realidad para tomar decisiones y, por lo tanto, ¿no?, para aplicar el concepto de ciudades regionalizadas en México, pues, la única salida que tenemos en la ley de población, pues, son las zonas metropolitanas, ¿no? Entonces, por eso traigo a colación las zonas metropolitanas, porque son un ejemplo adecuado a nuestra realidad jurídica de una ciudad regionalizada. Es lo más cercano que tenemos hasta hoy de una ciudad regionalizada. Una zona metropolitana, según el IREGI, ¿no?, pues, es un conjunto de dos o más municipios, donde se localizan las ciudades 5.000 o más habitantes, y ahí lo importante es esto, ¿no?, cuyas funciones y actividades rebasan el límite del municipio que originalmente lo contenía. Este, creo que por ahí hay un micrófono prendido. Ok, gracias. Entonces, bueno, la zona metropolitana, digamos que incorpora como parte de sí misma o de su área de influencia directa a municipios vecinos, predominantemente urbanos, con los que mantiene un alto grado de integración socioeconómica. Por supuesto, esta definición es muy amplia, pero creo que nos pone, pone el punto en algo importante, que es que están vinculadas estas áreas de influencia directa, ¿no? Aquí dice predominantemente urbanos, pero, bueno, finalmente sabemos que no siempre es así, ¿no? Entonces, las áreas, las zonas metropolitanas, para mí, para mi interpretación, pues, tienen que ver con la regionalización que nos permite en México nuestra ley, ¿no? Y el caso que les presento es en la zona metropolitana de Guadalajara, pues, muchos conocen, por supuesto, esta zona. Está compuesta por nueve municipios, siendo los más poblados los que tienen más ingresos, más desarrollo, etc. Guadalajara, Guadalajara y Zapopan. Sin embargo, están todos los otros siete municipios vinculados funcionalmente con Guadalajara y Zapopan. Isla Huacán, Juanacatlán, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco, Zapopan, Zapotlanejo, El Salto y Guadalajara. Ahora, ¿por qué traigo a colación el área metropolitana de Guadalajara? Porque en 2021, en noviembre, me parece, presentaron un plan de acción climática metropolitana del área de Guadalajara. Este plan de acción climática incluso tuvo un reconocimiento en la COP de Glasgow, ¿no? Pero el reconocimiento no tanto es por, digamos, por la acción de tener un documento, sino por el formato y cómo lo hicieron y porque establece una hoja de ruta. Es decir, establece pasos específicos, concretos, con nombre y apellido, de a quién le tocan, responsabilidades y presupuesto para ello, ¿no? El PAC Metro, como se llama el plan de acción climática del área metropolitana de Guadalajara, estuvo diseñado por varios participantes. Y creo que aquí es donde se empieza a vincular este tema de la regionalización con el tema ambiental, ¿no? Y con, como decían al principio, pues la participación social y entonces quizá la democracia, ¿no? La primera, la institución clave que lleva todo esto es el IMEPLAN, es el Instituto de Planeación Metropolitana. Este instituto tiene el mandato, digamos que el IMEPLAN como tal es solo un organismo que coordina a los nuevos municipios. Pero esta coordinación, a pesar de que no tiene reconocimiento jurídico como tal, sustento jurídico del IMEPLAN, no puede, por ejemplo, firmar un contrato, ¿no? Digamos que es fundamental en la coordinación para la gobernanza de todos los municipios y de llegar, y esto es muy importante, de llegar a consensos. Cada decisión en el IMEPLAN se toma por consenso de los nueve municipios. Esto, por supuesto, es una toma de acción quizá muy lenta, ¿no? Que algunos dirían poco eficiente, sin embargo, creo que es importante en tanto que, pues, es un área que comparte problemas ambientales y de otros tipos y que necesita estar de acuerdo. Y entonces, para estar de acuerdo, pues tiene que bajar de municipios a sus localidades a través de procesos de consulta en cada uno de los municipios de cada uno de los temas. Entonces, sí es un proceso largo, engorroso, es tardadísimo, pero una vez que se logra, pues, por lo menos hay representación y participación social, ¿no? Entonces, el IMEPLAN es el que lidera el PACMETRO, pero también está involucrado el gobierno de Jalisco a través de Secretaría de Medio Ambiente, está involucrado como líder técnico, la red de ciudades C40, que es experta en cambio climático, y que para entrar y registrarse en C40 necesitan, en la ciudad o el área metropolitana, en este caso, un seguimiento de protocolos bastante, pues, restringidos, ¿no? De entrada, digamos, que los municipios que quieren entrar a C40 o las ciudades que quieren entrar a C40 necesitan inventarios de gases de efecto invernadero, ¿no? Cuestiones técnicas que, bueno, se dieron a la tarea de realizar en los nueve municipios, y entonces conjuntar toda esa información y aplicar a participar a C40. Una vez aplicado, aceptado el área metropolitana, pues, se financia el PACMETRO, ¿no? También está involucrado el gobierno británico, que junto con C40 ha sido uno de los principales líderes financiadores en México de cambio climático a nivel local desde el 2009, me parece, 2008. Entonces, tenemos de entrada un clúster gubernamental transnacional muy fuerte, en donde están varios municipios, o sea, con un enfoque regional, está el estado de Jalisco, está un gobierno extranjero, y está C40, que es una ONG internacional de ciudades, de ciudades con enfoque climático, ¿no? Pero además tenemos al Consejo Ciudadano Metropolitano y la Alianza para la Acción Climática de Guadalajara. Estas dos son organizaciones líderes en cambio climático aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Pero tenemos una lista de 30 o más actores sociales de todo tipo relacionados con cambio climático, participando en el diseño del PACMETRO. Entonces, creo que este es un ejemplo de cómo un enfoque de entrada regional, con más un enfoque transnacional para cuestiones financieras, técnicas, e incluso para compartir conocimiento, etcétera, ¿no? Para difundir normas. Entonces, más la participación social, llegas a un producto de cambio climático que incluye a todos los actores sociales. Y aquí ustedes dirán, bueno, me está faltando uno que es de iniciativa privada. La iniciativa privada también participó, pero digamos que de forma, digamos, en el cuarto de al lado, como se dice, ¿no? Como observador, porque, bueno, pues, desgraciadamente la iniciativa privada a veces tiene agendas propias y no está tan de acuerdo con la restricción, la regulación, ¿no? Especialmente, como decían, en el tema del agua, ¿no? Este PACMETRO está alineado al NDC de México, a los Acuerdos de París y a instrumentos locales del Plan Estatal de Desarrollo, el Plan Municipal de Desarrollo, el Ordenamiento Territorial y el Atlas de Riesgo. Tiene tres objetivos importantes y con esto voy cerrando. El primero es mitigación, ¿no? En mitigación, y como pueden ver, tiene estrategias, metas, indicadores, acciones. Por eso es un plan de, un plan de, una hoja de ruta, ¿no? En la mitigación, se enfoca en movilidad, o sea, transporte, uso eficiente de energía, suministro de energía renovable, que ahorita está un tanto en, en, en hold, ¿no? Porque, pues, bueno, por regulaciones federales. Pero, y bueno, en, en, en esta, en esta parte de mitigación, también tenemos algo importante que es el manejo de residuos. Y, bueno, no sé por qué aquí no está, pero es muy recorrente en, en, en la narrativa del PACMETRO, el manejo de residuos en términos de aguas residuales. Y más adelante, por ahí hay algunos ejemplos de esto, ¿no? En términos de adaptación, pues, bueno, necesitamos, pues, adaptarnos a través de estrategias sectoriales, a través de, de atlas de riesgo, ¿no? De incorporación, eso es lo que hace el PACMETRO, incorporar atlas de riesgo al diseño de política climática y energética. Y, en términos de gobernanza, pues, bueno, como, como, desde el mismo diseño del instrumento, se hizo a través de una gobernanza muy participativa. Las, eh, las metas de esto, fíjense lo, lo ambicioso que es, eh, es que el área metropolitana de Guadalajara llegue a, en la neutralidad de carbono al 20-50, meta que, que el gobierno mexicano en general no tiene. Y, eh, y esto se hace a través de un mecanismo de evaluación, reporte y registro. Entonces, eh, digamos que tiene, eh, digamos que se olvida. ¿Perdón? ¿No? ¿Todo bien? Fue un micrófono, por ahí, adelante. Ah, perdón. Nada más te comento cinco minutitos, eh, aprovecho. Sí, ya, ya, ya voy, ya, ya voy terminando. Es que, como no los veo. Gracias, Alex. Eh, y entonces, eh, tenemos una, una meta. Perdón, perdón, perdón. Perdón, mi perrito. Tenemos una meta. No te apures, adelante. Estos son gajes del oficio del home office. Vinieron a saludar a mi perrito y, bueno, se pone como loco. Eh, net, eh, tenemos una meta importante, tenemos mecanismos de evaluación, ¿no? Y para ejemplificar, eh, todo este tipo de cosas. Eh, perdón, ya se trabó mi presentación. Voy a dejar de compartir y les comparto de nuevo, eh, el formato sin pantalla completa. Eh, permítanme. Ahí está. Ahí está. Eh, bueno, tenemos un inventario de gas de efecto invernadero, eh, de todo el área metropolitana, lo cual es muy importante por, por, como les digo, la regionalización del tema climático. Eh, aquí está lo de aguas residuales, acá abajo. Eh, eh, y está vinculado, o sea, agua está, para el PAC Metro, agua está vinculada a residuos, ¿no? Eh, sin embargo, eh, por supuesto, eh, hay retos de este PAC Metro, que a pesar de que está muy bien diseñado y tiene muchas metas, instrumentos, etcétera, eh, tiene tres grandes retos que creo que hay que, hay que subsanar, igual con este enfoque regionalizado. Uno, eh, hay áreas, áreas rurales, insertas en el área metropolitana, que no se ven reflejadas en la, en las metas. Es decir, este PAC Metro está muy enfocado en la, en el concepto de urbano, de lo urbano, de la urbanización, etcétera, por el argumento de, pues, de que gran parte de la población vive en áreas urbanas, ¿no? Pero como seguimos con municipios, pues, dentro de los municipios hay, digamos, que puntos, eh, de, eh, de, eh, regionales, de, que no son urbanos, eh, y que necesitamos incluir en esta, en este, en este modelo de, de gobernanza, ¿no? Dos, y esto es algo creo que bastante ad hoc para, para el foro, eh, el tema del agua solo está vinculado, como mencioné, eh, a aguas residuales. No hay más, eh, más referencia, eh, y, digo, esto lo confrontamos con un problema que, histórico, aquí en, en el área metropolitana de Guadalajara, que es el río Santiago. Río Santiago es el, uno de los, con, ríos más contaminados del país. Eh, se dice que se trata del 78% del agua, sin embargo, eh, pues, esta es la solución a un problema, ¿no? De, eh, pues, de, de cargas y de, 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 de desechos, especialmente empresariales e industriales. Por un lado, y por otro lado, tenemos inundaciones brutales en, en el área metropolitana, ahora sí que en las ciudades, en lo urbano, y en otros lados falta el agua. Entonces, creo que no, este PAC Metro, eh, falla en no vincular al, al tema del agua en términos comprensivos, en términos completos, con, eh, las estrategias de adaptación, por lo menos, ¿no? Eh, y de mitigación, pues, bueno, no, ahí, ahí no tiene nada, casi nada que ver. Como les digo, solo está vinculado con, eh, residuos. Y la última es el refuerzo a la protección de áreas naturales protegidas. En tanto, hay desarrollo urbano irregular, eh, y, y, urbano irregular, me, me refiero a, a asentamientos irregulares de, de, de gente que, que, pues, no tiene muchas opciones y se va a lugares, eh, despoblados, y poco a poco, pues, va tomando, va haciendo su casita, va construyendo ahí, y va pidiendo servicios. Pero por otro lado están los, todos los proyectos inmobiliarios, ¿no? Es, es famosa la quema del Cerro de la Primavera, cada, eh, abril y mayo para, eh, pues, para las inmobiliarias, ¿no? Para seguir desarrollando proyectos, eh, inmobiliarios, ¿no? Aquí nos hace una fotito el río Santiago, eh, y, por ejemplo, aquí el área natural protegida de, de áreas naturales protegidas son las áreas, eh, verdecitas, las amarillas son las áreas de protección, y las, eh, color turquesa son las áreas de crecimiento poblacional, de desarrollo, etc., sobre las áreas naturales protegidas, ¿no? Entonces, eh, todo esto, por ejemplo, no está en el PACmetro, que, bueno, también no, no se le puede echar la culpa al cambio climático de todo, pero, eh, con un instrumento de este tipo creo que había que, que, que incluir, ¿no? Entonces, nada más para concluir, medio ambiente y cambio climático son, son un reterritorializador de normas, es decir, pueden redefinir las fronteras de la toma de decisiones, eh, la regionalización, por lo menos en el caso, eh, que les presento, pues, era necesaria, por la, por lo intrínseco de las relaciones, eh, ahí, eh, la gobernanza global, en este caso, C40, gobierno británico, y algunas otras instituciones, son importantes, ya sea, o para complementar, o para incluso sustituir presupuestos para llevar a cabo estas cosas, eh, la inclusión social en todo el proceso es fundamental, C40, eh, tiene protocolos para eso, tiene mecanismos de, de, de evaluación, de evaluación, reporte, registro, eh, y, eh, finalmente, lo, algo importante, pues, es, ya tenemos este instrumento muy bien diseñado, con presupuesto, pues, ahora hay que poner atención a la implementación, y con esto, eh, quiero terminar, muchísimas gracias. Muchas gracias, Marcela, este, la verdad, es muy, muy, muy interesante, la verdad es que, pues, muy paralelo, eh, con lo que hemos visto por acá, y luego, que, bueno, seguramente, Flavia, que, en la que le toca, dirá algunas cosas, ¿no? Flavia Guerra, pues, es profesora de, de, de la Universidad de Naciones Unidas, en, en, en Alemania, Universidad de México, eh, ella trabaja sus temas de intereses, eh, política energética, nuevos modelos de gobernanza, eh, eh, transiciones hacia la sustentabilidad, ella tiene un doctorado en, 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 ley energética y, y política pública por la Universidad de Hull en Reino Unido, y, pues, bueno, estamos colaborando actualmente en un proyecto de coaliciones transformadoras urbanas que precisamente quieren hacer convergencia de una nueva gobernanza en torno a la atención al cambio climático desde las ciudades. Como sabemos, ahí es donde está el principal reto de entrada, son las que emiten el 70% de las emisiones que están generando esto. Entonces, ahí hay mucha oportunidad. El tema, algo para vosotros ha sido importante y por ahí es donde entramos nosotros con el equipo de trabajo. Pero bueno, dejaré a Flavia que ella nos platique. Adelante, Flavia. Gracias, Alex. Buenos días a todos y a todas. Como dije, Alex, mi nombre es Flavia Gueja. Yo soy investigadora de la Universidad de las Naciones Unidas. Primeramente, agradecerte, Alex, y también a Daniel por la invitación para estar aquí compartiendo con vosotros un poquito de nuestro proyecto de TUC. Tiene este nombre súper largo, Coaliciones Urbanas Transformadoras, catalizando las asociaciones urbanas para impulsar la transformación sistemática o sistémica hacia la sostenibilidad. Nosotros utilizamos sostenibilidad y sustentabilidad como sinónimos. Así que, para avisarlos antes. Le llamamos TUC porque sí, es un proyecto que tiene este nombre. Pero en inglés es Transformative Urban Coalitions. Ahora, les voy a dar un panorama un poco más general de la Universidad de las Naciones Unidas y después compartirles un poco más de qué es el proyecto y también algunos resultados preliminares de la investigación que estamos haciendo. Para quien no nos conoce, la Universidad de las Naciones Unidas es como el brazo académico de la ONU. Tiene su sed en Japón, pero hay muchos institutos, como pueden ver, casi 20 distribuidos en todo el mundo, que trabajan temas distintos sobre supervivencia, desarrollo y bienestar de la humanidad. El nuestro trabaja temas de ambiente, medio ambiente y seguridad humana y llevamos a cabo diferentes proyectos e investigaciones sobre adaptación y mitigación al cambio climático. Pero siempre con un enfoque en la interacción de temas de medio ambiente con temas sociales. Y ahora pasamos entonces al proyecto TUC. ¿Qué es y cuáles son sus objetivos? Creo que mucho, ya lo dije Alex y Marcela, la importancia de ciudades en el contexto de emisiones, pero también que más de mitad de la población global está. En ciudades, entonces hay que cambiarnos la forma como planificamos ciudades y para responder a la emergencia climática. Y es de este entendimiento que viene la idea del proyecto TUC. También con un argumento de que toda la descarbonización tiene que ser socialmente justa. Entonces, las transformaciones hacia sostenibilidad tienen que ser inclusivas y estar impulsadas por las necesidades de diferentes actores. No solo del sector público, del gobierno, pero también y quizás más importante de las comunidades, de los ciudadanos. Entonces, es en este contexto que viene el TUC con el objetivo grande de cambiar la trayectoria de desarrollo de las ciudades hacia emisiones cero carbono en 2050. Y modificando estructuras no solo sociales como tecnológicas y políticas que están reforzando ahora mismo las urbanizaciones con altas emisiones y un uso intensivo de recursos. Es un proyecto que empezó en 2021, el año pasado y que va hasta 2026 y tiene fondos de la Iniciativa Internacional del Clima del Gobierno Alemán. Estamos trabajando, como puede ver en el mapa, en cinco ciudades, en tres países, incluso en México. Como decía Alex, en León y en Naucalpan. Y trabajamos en un consorcio con distintas organizaciones. La Universidad de Estados Unidos y nuestro instituto en particular lleva la coordinación global del proyecto junto con WVI Global, el World Resources Institute. Pero también trabajamos con el Instituto de Desarrollo Alemán y el Instituto Internacional de Medio Ambiente y Desarrollo. También con sus oficinas locales, que tenemos parceros en cada una de las ciudades, en cada uno de los países. Trabajamos con WVI Brasil y WVI México. ¿Y cómo lo hacemos? Tenemos en el centro del proyecto la metodología de laboratorios urbanos, que son, en cada una de las cinco ciudades, estamos estableciendo estos laboratorios, que son espacios que promueven la experimentación y el aprendizaje colaborativo, buscan desarrollar metodologías participativas y crear resultados innovadores. Innovadores no solo en términos de tecnología, pero también innovadores en términos sociales y políticos. Como pueden ver en la diapositiva, estos laboratorios hacen la demarcación física de la acción que vamos a hacer en cada una de las ciudades. Entonces, promueven, como decía antes, esta interacción entre sectores y actores y entonces colaboran para crear nuevas soluciones, que son también testeadas en el contexto real. Tenemos, trabajamos en cada ciudad sobre un proyecto que se llama catalizador, catalítico, un proyecto piloto y también con distintas iniciativas o intervenciones físicas en las ciudades, que son todas decididas, discutidas por una coalición de actores y se quiere que sea también por consenso. Aunque sea un proceso largo, como decía Marcela, nosotros creemos que será más eficiente y que puede durar a largo plazo. Nuestra estrategia de TUC alrededor de laboratorios urbanos, tenemos diferentes ejes o componentes del proyecto. Una parte importante es el intercambio entre ciudades, que también decía Marcela, que es súper importante, las relaciones entre ciudades. Aquí también a nivel transnacional, porque tenemos los tres países y esto es facilitado por IED Global en el contexto de una comunidad de transformación, comunidad de práctica para el proyecto TUC. También tenemos un componente muy fuerte de desarrollo, fortalecimiento de capacidades, que lo elevamos nosotros para que informen las discusiones en los laboratorios y las búsquedas por estas soluciones innovadoras. Tenemos estas partes divertidas e innovadoras en el proyecto, que es una parte de arte y cine, que estamos trabajando con un cineasta que va a hacer unos cortometrajes sobre lo que estamos haciendo en las ciudades, en los laboratorios. Y también una comunicación que se quiere que se transformadora para cambiar mentalidades, para que las personas vean que hay que enfocarnos en cambio climático, pero también siempre desde el punto de vista de justicia social y un punto de vista inclusivo. Y ahora la parte que nos toca completamente a nosotros, la investigación transformadora o investigación, acción, lo que crean llamarle. Tenemos diferentes objetivos, trabajamos, lo dirigimos nosotros, junto con el Instituto Alemán de Desarrollo, desde Bonn, pero con mucho trabajo de campo. Como decía Alex en el inicio, yo vengo de estar en el campo, en México, casi un mes y me encantó mucho y es súper importante conocer a las personas y escucharlas para hacer estos vínculos entre cambio climático y los problemas sociales de las ciudades. Entonces, nuestros objetivos con la investigación es entender cómo se producen transformaciones hacia sostenibilidad, cuáles son posibles trayectorias hacia ciudades más justas y cero emisiones. También investigar cómo se establecen coaliciones locales que fomentan procesos participativos y cómo se llega a una toma de decisiones y a un consenso y a proyectos y soluciones que son co-creadas. También apoyar siempre, como decía antes, estas coaliciones laboratorias en el proceso de planificación y ejecución de los proyectos catalizadores físicos, por ejemplo, con el fortalecimiento de capacidades. Y también participar en eventos y conferencias como esta aquí hoy para traer visibilidad para las ciudades, vincularlo con debates que van más allá de las ciudades con que estamos trabajando. Y es en este contexto que les traigo algunos resultados muy preliminares porque justo empezamos de la investigación de TUC. Al finales del año pasado, pero seguimos complementando, hicimos una encuesta con los actores que están participando en nuestros laboratorios urbanos en cada una de las cinco ciudades. Y les preguntamos algunas cositas sobre sus percepciones de cambio climático en sus respectivas ciudades. Y nos sorprendió mucho por la positiva, sus respuestas de cambio climático. Pueden ver aquí que las dos ciudades mexicanas es donde se piensa más frecuentemente en cambio climático. No sé si es verdad, puede ser que los mexicanos de León y Naucalpan sean muy buenos mentirosos. Y se ve también que en todas las cinco ciudades de TUC, los participantes que responden que el cambio climático es muy importante, el porcentaje es muy alto en todas las ciudades. Incluso en Naucalpan, todos los participantes de la encuesta nos dijeron que el cambio climático es muy importante. Entonces, esto nos dejó muy contentos porque parece que las personas que están participando en nuestro proyecto, en el laboratorio urbano, ya están conscientes que el cambio climático es un problema, es un problema importante. Pero queríamos saber también si era una prioridad, es un tema prioritario para la ciudad. Y aquí ya cambia un poquito, ¿no? Pueden ver estas nubes, las palabras cuando son más grandes es porque están más frecuentemente en las respuestas de los participantes de la encuesta. Entonces, les preguntábamos que nos dijeran cuáles son las tres grandes prioridades de cada una de las ciudades. Aquí los resultados para León y Naucalpan. Es interesante ver que agua surge como uno de los temas más importantes en ambas las ciudades. Cambio climático ya no tanto. Explícitamente hablan de ello en Naucalpan, pero está muy chiquito, como pueden ver. Pero si lo analizamos desde el punto de vista de vínculos, de problemas locales que tienen vínculos como causa o efecto, consecuencia de cambio climático, vemos que sí que aparecen más, ¿no? Contaminación atmosférica, ambiental, calidad del aire, muy relacionada con el sector de movilidad, de transportes, y también otros problemas sociales que hacen con que los problemas ambientales sean peores. Entonces, aunque ni todos los participantes reconozcan estos vínculos, hay que considerarlos. Y eso lo estamos haciendo nosotros desde el punto de vista de una mirada más sistémica, ¿no? Que argumentamos que cualquier medida de descarbonización o cualquier acción climática en general debe ser un punto de entrada para acciones de justicia social y viceversa, ¿no? Pero hay obstáculos para esta acción climática más transformadora, más justa, más inclusiva. Y aquí en León y en Naucalpan las respuestas son muy consistentes con las otras ciudades del proyecto TUC. Vemos que los grandes obstáculos son la voluntad política y intereses económicos. Pero es importante decir que Naucalpan fue la única ciudad donde nadie ha dicho que los ciudadanos no se preocupan con el tema de cambio climático y que corrobora, ¿no? El facto de que la gente está siente que es un problema y que se preocupa y que hay que hacer algo. En León, ven que es un problema importante el facto que los ciudadanos no se preocupan, pero también hay un problema de falta de liderazgo. Entonces, si podemos incidir y hacer con que los ciudadanos sí que se preocupen, puede ser que la lideranza, el liderazgo, venga desde los ciudadanos que no tenga que venir desde la esfera política o pública. Y eso también le preguntamos, ¿no? ¿Qué podría aportar el proyecto TUC para hacer con que esta transformación, la sostenibilidad sea más rápida y sea más justa? Y eso nos decía, ¿no? Que valoran las oportunidades que podemos traer para fomentar reconocimiento por parte de otros actores, sea desde el municipio, pero también entre la comunidad. Estimular intercambios de experiencias y aprendizajes, darle visibilidad al proceso y al proyecto con exposición global. Y ahí estamos muy bien posicionados nosotros de UNU. Y en general, en eso estamos ahora mismo en los laboratorios, porque creemos que el intercambio de experiencias y este fortalecimiento de capacidades y los conocimientos científicos y técnicos son puntos de entrada muy importantes para nosotros. Y los dejo así. Tenemos la página web, si quieren seguir el progreso del TUC. Y nada, darle muchas gracias, mucho gusto en participar. Gracias, gracias, Flavia. La verdad es que muy interesante estos resultados que luego ya son más bien de la opinión y las percepciones, ¿no? Que obviamente la información con la que se cuenta ya va mucho más allá. Pero bueno, para empezar la plática está muy bien. Y bueno, le va a dar la palabra Jaime Sainz, que bueno, es profesor del CIDE en Región Centro, aquí vecino de nosotros en Aguascalientes. Él es doctor en Ciencias Ambientales de la Universidad de California, Santa Bárbara. Es politólogo de formación y sus temas son economía política de desastres naturales, conflictos por el agua, cambio climático y valoración económica. Entonces, bueno, adelante, Jaime. No se te escucha, ¿eh? El micrófono. Ahí está. ¿Ya se escucha? Sí, ya. Perfecto. Muchísimas gracias, Alex. Muchas gracias a la Universidad de Guanajuato. Alex Caldera siempre me hace el honor de invitarme a mesas muy interesantes, ¿no? Y donde aprendo mucho, en este caso, lo que presentó Flavia, Marcela, que además frecuentemente coincidimos, ¿no? Ya tiene rato que estamos en estos temas. Entonces, muchas gracias por esta oportunidad. Voy a tratar de ser muy sucinto para aprovechar que estamos aquí los cuatro y hay una audiencia para dialogar, ¿no? Para buscar más el diálogo. Con miras a eso les voy a contar, contra las reglas quizá de la buena narrativa, les voy a contar el final, a lo que quiero llegar o mi punto principal con este tema del nexo agua, energía y suelo en la política climática de los gobiernos locales en México. Creo que, en general, cuando hablamos de política climática y lo relacionamos con agua, pensamos muchas veces en cuestiones como la que menciona Marcela, ¿no? El tema de aguas residuales. También pensamos en temas de adaptación a cambio climático. Y, en general, creo, y esto es algo que ha sido discutido recientemente en la literatura sobre política ambiental, se piensa en agua desde la perspectiva de cambio climático. Pero aquí la propuesta es un poco hacerlo al revés, pensar en cambio climático de la perspectiva del agua, ¿no? Y poner siempre en el centro el nexo agua, energía y suelo. Digamos, esto no es una propuesta mía, sino que yo la comparto y está en la discusión académica en estos últimos años. Y voy a tratar de explicar a qué se refiere muy brevemente, ¿no? Repito, esto yo creo que está para una conversación ya mucho más detallada, pero aquí podemos tener una conversación general y conectarlo con lo que platicaron Marcela y Flavia también. Creo que la política en general de cambio climático en los municipios, en los estados, en los países, pues viene de una gran influencia por los grandes acuerdos internacionales, ¿no? Como bien conoce y ha expuesto Marcela, ¿no? El panel intergubernamental de cambio climático, la convención Marco. O sea, todo eso, digamos, va irradiando, va bajando hacia otros órdenes de gobierno. Y la base, digamos, teórica, en parte, está con el punto de llegada al que se quiere avanzar, ¿no? Desde estos grandes organismos internacionales que han creado distintos instrumentos. Uno de ellos son un conjunto de escenarios que le llaman las trayectorias socioeconómicas compartidas, ¿no? Que en muy pocas palabras es dependiendo de lo que hagamos, pues podemos llegar a distintos lugares, ¿no? El dibujito este muy complejo que está acá, lo que trata de ilustrar es que el nivel de emisiones que va a haber, que está en el eje vertical a lo largo del tiempo, pues va a depender de lo que hagamos, ¿no? Aquí son las emisiones históricas y puede haber muchísimos escenarios como estas cientos de trayectorias rojas de alto nivel de emisiones, que es un escenario que nos llevaría a situaciones de confrontación o de rivalidad regional, como le llaman, y también escenarios deseables o a los que estamos intentando llegar con todas estas propuestas de política climática y que es el conjunto de escenarios más dentro de las líneas azules, ¿no? O sea, podemos tener distintas combinaciones de cosas en función de lo que hagamos, ¿no? Entonces se trata de llegar a un escenario de sostenibilidad en lugar de uno de rivalidad regional. Esto viene de distintas situaciones o retos que enfrentaríamos en materia de mitigación y adaptación, ¿no? Entonces, digamos, la política climática trata de proponer acciones, intervenciones específicas que nos lleven a alguna de las líneas azules, ¿no? Digamos, lo que presentó Marcela de Guadalajara es un conjunto, un paquete de alternativas que trataría de llevarnos a un momento de bajas emisiones y también a medidas de adaptación, ¿no? Entonces eso, digamos, está muy bien, creo que estamos de acuerdo. Ahora, ¿cuál es la visión distinta o el matiz distinto que se está debatiendo en algunos círculos académicos? En parte vienen de artículos como el que están viendo en la pantalla de Graham y otros, un artículo reciente publicado hace un par de años, donde se argumenta que sobre todo son los grandes factores que hemos conocido ya desde hace mucho tiempo del crecimiento poblacional y la actividad económica la que está generando ciertos escenarios de escasez de agua en la mayor parte del mundo. O sea, este estudio lo que nos está diciendo es, mientras que algunos dicen, bueno, el cambio climático es el que va a generar la escasez, lo que dicen, bueno, en la mayor parte de los escenarios lo que va a generar la escasez de agua en general es el crecimiento poblacional, la actividad económica y el gasto de energía que eso conlleva, ¿no? Y claro, agravado además con los escenarios de cambio climático. Pero por eso este énfasis de, a ver, si es ese crecimiento poblacional y la actividad económica la que están generando estos problemas de escasez, pues pensemos en la política climática desde el punto de vista de cuánta agua se necesita para generar esos escenarios. Y hay un artículo muy interesante, este muy reciente, de 2021, aparecido en la revista Nature, donde para ilustrar lo que, el punto que les digo, ¿no? Que hay que pensar en la política climática desde el punto de vista de los requerimientos de agua que tienen esos escenarios, es esto que está aquí. Voy a tratar de sintetizarlo. Lo que estamos viendo a la izquierda son escenarios de cómo se distribuye la energía por fuente, ¿no? Por fuente de producción. Digamos, abajo tenemos petróleo en general y carbón, ¿no? Una producción de energía basada en combustibles fósiles. Y bajo una política de inacción climática, lo que tendríamos entre 2010 y 2050 es un incremento, ¿no? En el uso de esas fuentes fósiles. En una política con intervenciones de política climática, lo que tendríamos es una reducción de esas fuentes fósiles y un aumento de energía producida con biomasa, con geotérmica y otras energías que emiten menos, ¿no? O sea, por unidad de energía. Entonces, digamos, en eso consiste la política climática. Una serie de acciones, por ejemplo, lo que vimos en Guadalajara en materia de movilidad, de desarrollo urbano, que van a generar menos emisiones de CO2, ¿no? Y eso también está muy bien. ¿Dónde, digamos, es el pero o el matiz importante? En la siguiente gráfica. Otra vez tenemos el escenario sin política climática y el escenario con política climática. Pero en este caso estamos viendo cómo se distribuye el consumo de agua, el consumo de agua por sector, ¿no? Digamos, el municipal, el industrial, manufacturero, la irrigación, la energía primaria. Ahí vemos, por ejemplo, que la irrigación es el más alto, ¿no? En la política, en el escenario sin política climática, ¿no? Incluso aumenta en el 2050, o sea, con mayor población, mayor capacidad económica. En general, pues necesitamos irrigar más o utilizar más agua para producir el alimento, ¿no? Que es lo interesante en la política, en el escenario con política climática, pues que no cambia mucho, ¿no? La irrigación sigue siendo lo importante, ¿no? La producción de electricidad también sigue siendo importante, pero incluso aumenta, ¿no? La necesidad de agua para generar esos escenarios, ¿no? Entonces, digamos, aquí el matiz muy importante es, pensemos en las propuestas de política climática, cuánta energía se está consumiendo, cuántas emisiones se están generando, que es lo que típicamente se piensa y así están elaborados los escenarios, pero también pensemos en el vínculo con agua y con suelo, ¿no? Entonces, el gran argumento es que aunque pensamos mucho en agua desde el punto de vista de adaptación, hay que pensarlo también en las estrategias de mitigación, qué tanta agua se va a consumir. Y eso está directamente además relacionado con ya los problemas de agua que se enfrentan ya en los contextos locales. Pensemos, por ejemplo, en el caso de Guanajuato. Aquí está el listado de retos, seguramente Alex puede aumentar la lista muchísimo, pero son en general, digamos, los temas identificados por entrevistas que hemos hecho en un proyecto junto con Climate Group y la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial de Guanajuato y de un estudio que hizo POLEA, un estudio muy interesante a tomadores de decisión. Y los retos, en el caso de Guanajuato, están muy relacionados con este problema del volumen de agua que se consume. En México y yo diría que en la mayoría de los países, en el sector agroindustrial, se consumen más o menos como entre, más o menos tres cuartas partes de los usos consumtivos del agua. Es muchísimo, ¿no? 75% y en Guanajuato es aún mayor, es todavía más importante, más del 80%. Además, Guanajuato es uno de los primeros lugares en desertificación. Hay un fuerte problema de contaminación de agua. Pensemos también en los problemas, por ejemplo, de descargas de agua residuales del río Laja. Estamos hablando de agua con metales pesados. Hay una gran cantidad de pozos irregulares. Esto hay que subrayarlo bastante. Es un problema de gobernabilidad, ¿no? Dado que parte de los grandes temas del foro es la gobernanza. Esto es un notorio problema de gobernanza, ¿no? En el sector industrial y la industria del zapato, de la piel, hay un problema de irregularidad en los pozos, ¿no? Y hay incapacidad de controlarlo, ¿no? Hay un uso agroindustrial intensivo en agua, ¿no? El tipo de cultivos, digamos, no refleja la escasez de líquido. Hay gran cantidad de descargas residuales fuera de norma. Hay plantas de tratamiento sin utilizar y sin mantenimiento. Y aquí, como bien sabrán muchos de ustedes, esto que estoy diciendo aquí de Guanajuato se puede decir de muchos lugares de México, ¿no? Digamos, quizás los matices, los énfasis cambian, pero es algo, es una constante. Y falta de reuso y reciclaje de agua, ¿no? Entonces, desde el punto de vista local, la propuesta es, cuando hablemos de política de mitigación o de adaptación, hay que pensar en todo esto, ¿no? Cómo cada una de las intervenciones impacta en estos problemas que existen en Guanajuato. Y aquí en la lista identifico algunos actores gubernamentales, estatales y municipales, ¿no? Obviamente me faltan actores fundamentales, ¿no? Igual que en el caso de Guadalajara, del sector social y empresarial, ¿no? Pero era solo para ilustrar un poco la complejidad, ¿no? Estamos hablando de la Comisión Estatal de Agua en Guanajuato, de la ESMAOT, del Iplanet, de la Secretaría de Desarrollo Alimentario, ¿no? De la Procuraduría Ambiental, de ZAPAL, que es un organismo operador de agua público, pero que tiene características interesantes, semejante, tiene criterios como empresariales también, ¿no? Es un caso muy interesante en México el de ZAPAL. Y aquí, lo voy a subrayar en un minuto, ustedes los invito a que piensen, bueno, y esos actores, si se pusieran de acuerdo, si eran un esfuerzo de coordinación, integración de políticas, resolverían las cosas y seguramente gente como Alex Caldera nos diría, bueno, quién sabe, ¿no? O sea, ahí yo creo que tendría que incluir a la CONAGUA, ¿no? A la Secretaría de Agricultura Federal, ¿no? O sea, difícilmente podemos hablar de gobernanza desde el local y pensar que nos podemos aislar, ¿no? Desgraciadamente no se puede vivir, desgraciadamente, porque hay ocasiones en que una administración puede tomar un rumbo totalmente distinto de los, digamos, de las metas que internacionalmente se están tratando de alcanzar y nos gustaría que localmente se pudiera resolver. Pero creo que en México en particular no, por nuestro tipo de federalismo, muy dependiente financieramente de las transferencias de la federación, ¿no? Tanto en los municipios como en los estados. Entonces, una perspectiva de las relaciones intergubernamentales como se dan en México, difícilmente podemos pensar solamente en los actores estatales y municipales. Bueno, algo que aquí esto nos puede llevar un montón de tiempo, ¿no? Y lo puse un poco para esa última línea como para provocar, ¿no?, de conversación, es qué acciones se van a tomar en el día cero, ¿no? En León, Salamanco y Airapuato y otras ciudades de Guanajuato. Aquí el día cero, ¿no?, entre los interesados en agua, se refiere a ese día, para ponerlo en pocas palabras, peor que en Monterrey, ¿no? O sea, Monterrey se queda corto con el día cero, ya ni siquiera, digamos que Monterrey lo podemos ver como un caso donde ya de repente la política a la que están acostumbrados los grupos vulnerables o las colonias vulnerables de tandeos permanentes, lo que está pasando en Monterrey es que ahora todos son vulnerables y todos reciben ese tandeo. Bueno, pues el día cero es peor, ¿no? Ya incluso no se podrían proveer esos tandeos y a lo mejor no serían días exactamente apocalípticos, pero días muy difíciles de tratar de abastecer el agua con estrategias ya totalmente fuera de la caja, ¿no? Aquí en Aguascalientes, ¿no? Un amigo Alex y nuestro, y mío, siempre habla, ¿no? Bueno, el día cero en Aguascalientes, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es la fuente de agua adicional que va a cubrir las necesidades, por lo menos las más básicas, ¿no? Entonces creo que en general hay que pensar, bueno, en estas ciudades mexicanas, que donde ya el día cero no parece tan de ciencia ficción, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuáles son las políticas que hay que llevar a cabo? Y en ese punto me voy a poner así muy vieja escuela de política pública, ¿no? Hace rato vimos cosas así recientes de hace unos años, pero creo que lo básico es lo importante, ¿no? Como Alex bien sabe, ¿no? Desde hace muchos años seguimos los principios de Vardag, ¿no? De que, a ver, nuestras alternativas de política las debemos de mapear, ¿no? Tenemos que listar esas alternativas de política y establecer los criterios con los cuales vamos a analizar los resultados posibles o proyectados de esas alternativas de política, ¿no? Entonces, la lista y tenemos una serie de criterios. Los criterios son, por ejemplo, qué tan eficaz van a ser esas políticas en resolver lo que creemos que es importante. Lo que creemos que es importante puede ser, por ejemplo, reducir la brecha entre oferta y demanda de agua. Pero hay otras cosas. También nos importa la equidad, el derecho humano al agua. Esos son criterios que intrínsecamente nos interesan y cada alternativa debemos de proyectarla. ¿Qué va a pasar con esos factores que nos interesan con cada una de las políticas probables? Y, además, hay una serie de restricciones o límites, ¿no? Por ejemplo, hace rato mencionaba el federalismo centralista, por llamarle de alguna manera que parece oxymoron, pero es un federalismo centralista mexicano. Eso es una restricción que hay que tomar en cuenta. Entonces, mi propuesta de vieja escuela de política pública es que tenemos que mapear las alternativas contra los criterios considerados importantes y hacer un mapa de la ignorancia que tenemos. ¿Por qué ignorancia? Porque cada alternativa que se nos ocurra, si tenemos que decir qué va a pasar en el futuro desde el punto de vista de qué va a pasar con el consumo de agua, de energía, cambios de uso de suelo, pues posiblemente no lo sepamos. O sea, tal vez no hay un estudio que se haya hecho para Guanajuato o específicamente para Irapuato, Salamanca o Guanajuato Capital o León. Y, entonces, hay que hacer a lo mejor un estudio que puede llevar mucho tiempo, quizá un ejercicio de licitación de expertos para poder hacer la proyección, pero necesitamos mapear todo eso para poder realmente tomar decisiones. Y esa toma de decisiones, y aquí yo voy a ser muy pesimista, yo espero que mis colegas me digan, no, 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 hay factores que te deberían de hacer pensar de manera más optimista, pero yo lo que creo es que debemos de tener todo esto listo para cuando se acerque el día cero y, entonces, va a ser tan crítica la situación que muchas resistencias de los grupos de interés que actualmente existen, pues van a ser sobrepasadas por la situación. Es decir, lo que estoy revelando en este momento es que creo que no vamos a hacerlo sin esos momentos críticos. Es lo que estoy diciendo así de pesimista. Pero, en tanto eso sucede, creo que debemos de mapear que sí sabemos cosas que ha hecho gente que está aquí, ¿no? Este, el mismo Daniel, Alex, ¿no? O sea, ellos pueden mapear algunas de esas cosas que están ahí, pero hay otras que seguramente todavía no. Para ser muy concreto y no tomar tanto tiempo, voy a ejemplificar con un par de alternativas de política. Si nosotros en un foro preguntamos, bueno, ¿qué hacemos? Ya vimos el escenario, está todo terrible. ¿Qué es lo que hacemos concretamente? ¿Y qué hacemos, por ejemplo, desde un municipio para resolver problemas del agua en contexto de cambio climático? Casi como una ley. Es así como yo digo que es la ley del diseño de políticas públicas. Alguien va a decir que hay que capturar el agua de lluvia. Y está bien, no es una alternativa importante. Pero lo que propongo es que hagamos lo que siempre recomendamos si veamos una clase de política pública, ¿no? Analicemos de entrada qué pasaría con lo que nos interesa. Y aquí yo he argumentado que lo que nos interesa, entre otras cosas, es el nexo agua, suelo y energía. Entonces, ¿qué va a pasar con el agua, el suelo y la energía? En el caso del agua específicamente, ¿qué tanto va a aumentar nuestra capacidad de cerrar la brecha entre oferta y demanda de agua? ¿No? O en casos de energía, ¿qué tanto va a haber ahorros de energía para Zapal? Por ejemplo, para Guanajuato hay algunos números interesantes y parecen prometedores, ¿no? Para este tipo de ecotecnias. Ya en el punto de vista global, en general lo que se ha estudiado es que tiene muchas virtudes, digamos, pero no resuelve en buena medida el problema, ¿no? Entonces, hay que ponerlo en la lista, cuantificarlo, dónde rinde más frutos, ¿no? Para resolver problemas, pero dónde no, ¿no? Y dónde tenemos que hacer cosas que a lo mejor son más incómodas de hacer. Y tenemos que tener claro la parte del financiamiento, de factibilidad, por ejemplo, en el caso de factibilidad política de ecotecnias o de cualquier tipo de política, creo que es importante identificar actores de veto, ¿no? Por ejemplo, hace rato veía en la percepción sobre cambio climático que se cree que un obstáculo es la falta de voluntad política. A mí, yo siempre sufro cuando hablan de voluntad política porque siento que hay algo que no hemos descubierto todavía, ¿no? O sea, ¿por qué falta voluntad política? O sea, como que sí entiendo que se refieren a casos donde técnicamente sabemos qué hay que hacer, presupuestalmente no es así inconcebible y sin embargo, el tomador de decisiones no lo hace, ¿no? Entonces, ah, pues lo que falta es voluntad política. Pero si escalamos un poco más, normalmente hay otra cosa, ¿no? A lo mejor es lo otro que viene en la lista que nos mostró Flavia de los grupos de incerés y son razones, estrategias políticas que generan un obstáculo, ¿no? Bueno, y a eso hay que tratar de ponerle nombre, ¿no? O sea, ¿qué hay detrás de esa falta de voluntad política? Perdón, Alex, ¿cuánto tiempo? Bueno, unos tres minutos. Unos tres minutos, perfecto. Entonces, voy cerrando. Entonces, así como para las ecotecnias, creo que debemos documentarlo así de ordenado como lo proponemos en las clases de política pública en una tablita de este tipo, La tablita clásica y identificar temas que son, pues, más incómodos, ¿no? Y que la razón por la que hablamos mucho de cultura del agua y de capturar agua de lluvia es porque, entonces, no queremos enfrentar ciertas cosas, ¿no? el consumo que hay en la zona agroindustrial, entre otras cosas, tiene que ver con que hay un precio cero para el agua, ¿no? Y el precio, digamos, el costo asociado es el costo del bombeo, ¿no? El costo de la electricidad, pero ese también está subsidiado, ¿no? Entonces, hay que entrarle esas cosas, ¿no? Es así como los grandes temas que tienen, además, lo sabemos bien, dificultades políticas importantes. Estamos hablando de un grupo agroindustrial fuerte que tiene presencia en las comisiones de agricultura de los congresos locales y del Congreso de la Unión y por eso mi pesimismo, ¿no? Que creo que esto, cuando la crisis es fuerte, otros actores van a salir, ¿no? Y van a disputar una agenda que todavía, creo yo, está dominada claramente por esos grupos, ¿no? Incluso tienen ganada hasta la retórica, ¿no? Gente que no sabe tanto del sector, así como que hasta se molesta cuando cree, percibe que te estás metiendo con agricultores de temporal y no es así, ¿no? Estamos hablando de agricultores muy, muy diferentes. Y otros temas, ¿no? Que en Guanajuato, en Aguascalientes, en Sonora, en Monterrey, son temas, ¿no? Con los trasvases de agua, ¿no? Que a lo mejor resuelven, entre comillas, problemas de demanda de agua en zonas domésticas o consumo también, incluso comercial, industrial, pero tienen una enorme conflictividad, además de también problemas ecológicos, etcétera. Entonces, básicamente eso es, ¿no? Sí, ser como vieja escuela de política pública y mapear los números, Es decir, ¿qué es lo que nos interesa? ¿Cuáles son las restricciones? Y estar listos para la propuesta cuando pueda ser bien recibida, ¿no? Que creo que va a ser un momento de crisis fuerte. Y bueno, aquí esto, yo creo que le voy a proponer a Alex que organicemos otra sesión para platicarles de lo que estamos haciendo con la Secretaría de Medio Ambiente de Guanajuato, que tiene que ver con que para insertarse en ese diálogo de relaciones intergubernamentales, ¿no? Con el gobierno federal, pues se requiere construcción de capacidades, y es un proyecto que trata sobre construcción de capacidades y que ya ahorita no voy a poder exponer, ¿no? Y a manera de conclusión muy rápida, creo que yo veo dos condiciones y una tarea para el día cero, ¿no? Perdón por ponerme apocalíptico, porque siempre hay que provocar un poquito ahí de drama. Condición uno, ¿no? La definición del problema coincido, ¿no? Con los que han empujado que la política climática debe considerar además de mitigación y adaptación qué impactos tiene en el nexo agua-energía-suelo. Número dos, no nos debemos de situar en el régimen organizacional e institucional del federalismo centralista mexicano, y para eso hay que construir nuestros mecanismos de relaciones intergubernamentales, ¿no? O aprovechar los que existen normativamente y construir esas capacidades desde los municipios. y finalmente la tarea de diseño de políticas públicas, ¿no? Que nuestros paquetes de alternativas deben de cuantificar, ¿no? O proyectar más bien esos posibles impactos de cada intervención en términos de emisiones, ¿no? Finalmente política climática, brecha entre oferta y demanda de agua y matrices de transición de suelo, es decir, el nexo, ¿no? De la condición número uno. También, obviamente, los impactos sociales y su factibilidad política y ya con eso concluyo. Gracias, Jaime. No, pues la verdad es que muy interesante y por eso yo no había dicho nada, pero sí lo estábamos alargando, pero la verdad es que el tema a mí me apasiona y muy interesante cómo lo estabas planteando. Entonces, bueno, son 11.20, les parece que por lo menos unos 15, 20 minutos podamos platicar entre todos y todas aquí conectados, así que, bueno, primero si hay algo que quieran decir Flavia, Marcela o propio Jaime, así como para cerrar su comentario de lo que ya expusieron o abrimos para que quien quiera preguntar o comentar algo, invitaría a Daniel, a Antonio, a Conchito, a todo el mundo a que se anime a platicar, todos y todas que están conectados, si tienen alguna pregunta específica, Sabrina, me gusta verla por acá, no sé, primero Marcela, Flavia, Jaime, si tienen algo, alguna reacción inclusive a los comentarios de los colegas. Adelante, Marcela. No, nada más felicitar tanto a Flavia como Jaime, siempre igual aprendo muchísimo de escuchar a todo mundo en estos foros, no, más bien yo cedería mi tiempo para comentarios de la audiencia. Bueno, por acá Daniel Tagle quiere preguntar o comentar, adelante Daniel. Hola Flavia, ¿cómo estás Jaime? Marcela, pues, escuché con mucha atención, ¿no? La verdad es muy, muy agradable escuchar las ponencias. A mí nada más me deja intrigado Jaime, la verdad. Yo sé que su ponencia intenta ser provocadora, pero fíjate que a mí me preocupa mucho esta conceptualización del día cero, o sea, ¿cómo lo aterrizamos desde la academia? Porque me parece un concepto muy mediático, la verdad. Y entonces, mientras no lo logremos aterrizar desde la academia, me parece que puede tener usos muy, muy perversos, ¿no? Lo digo porque ahorita, rápido voy con Alex que está aquí al cubo de al lado. Y es un término que debemos aterrizar. Aquí en León, Zapal lo está utilizando discriminadamente, o sea, lo está utilizando, y digo, de manera perversa, en donde lo que le interesa es corregir el comportamiento de usuarios domésticos para tener, digamos, o liberar volúmenes de agua que se vayan hacia usuarios industriales comerciales. finalmente a Zapal lo que le interesa es seguir vendiendo el agua. Y digo, me enfoco en Zapal porque estamos, este mes es para León, digamos, por llamarlo así. Y el punto es que Zapal es un modelo corporatizado que hemos identificado por ahí. Le interesa mucho seguir generando crecimiento económico y el agua es una fuente esencial, ¿no? Ahí nos parece que está jugando mucho con este concepto o bueno, con esta publicidad del día cero le está invirtiendo mucho dinero pero su lógica es para favorecer liberar volúmenes hacia estos usuarios, ¿no? O industrias comerciales. Y me parece ahí algo bien interesante el tema de las ecotecnias, ¿no? Este tema de las ecotecnias como una forma, digamos, de abastecer y sustituir el tema del agua potable por agua de lluvia, pues es un tema bien interesante desde el análisis que venimos Alex y yo dándole de ecología política, ¿no? Finalmente Zapal ahí tiene una resistencia súper enorme aquí en el caso de León porque finalmente implica pérdidas, pérdidas económicas este que pueden ser representativas. Alex y yo pusimos un sistema de captación de agua de lluvia en una empresa aquí y en un año esa empresa dejó de pagar a Zapal por el agua de lluvia que sustituyó al agua potable o de municipal este 150 mil pesos, ¿no? Entonces ahí vemos dentro del mapeo de los actores esta cuestión de las voluntades políticas, el tema de ver cómo se relacionan estas ecuatécnicas desde el análisis de las políticas públicas y cómo orientarlas que finalmente acá sí le estamos como que apostando a que más bien sean los usuarios industriales comerciales los que están generando presión aquí en León por el tema del agua y los que se están organizando también desde otros niveles como cauce bajío y que están ahí colaborando para ver cómo resolver ese problema pero es un resolver un problema para ellos y están poniendo ahí énfasis en el tema del día cero. Yo platicé y Alex es testigo ahí hemos platicado con un buen de gente hidrólogos todos esos que trabajan la parte técnica y yo les echo la pregunta así directa yo soy economista yo no soy ingeniero y ni sé nada de mi forma de pensar un acuífero se ríen los expertos pero pregunté a los expertos oye cuánta agua nos queda y expertos académicos y Alex estuvo ahí me dijo uno Jean René que ha estudiado mucho el acuífero de Bolle se les quedan 20, 25 años así como van ¿no? el tema es en esa cuestión del agua del día cero pues finalmente ¿hacia dónde nos acercamos? escasez física escasez física y de calidad escasez para quienes o sea ¿cuál es ese volumen que debe quedar para ese día cero? y bueno nos acercamos ahí con también Jonathan y este Leodoro que también trabajan pero especialmente Jonathan que ha trabajado desde Holanda el tema de la escasez del agua y también le pregunté oye cuánta agua nos queda porque a mí me preocupa todo lo mediático que Zapal nos saca ¿no? pero es una forma de manipularnos terriblemente y que la sociedad cae dice 30 años dice tú preocúpate ya en 30 años dice pero si hay que preocuparnos hay que atender el tema ¿no? y finalmente estamos en tiempo y forma y ahora lo veo con Nuevo León ¿no? toda esa forma en que se ha manejado sí debe llamar la atención con respecto a estos términos cómo los abordamos y cómo desde la academia podemos sí discutirlos y cuestionar también esta forma de manipulación que me parece que se da a nivel institucional ¿no? entonces me agrada la provocación Jaime y me llama esta reflexión decir discutamos el día cero ¿no? gracias y bueno las otras dos presentaciones me gustaron mucho pero me movió mucho desde el día cero Soledad levanta la mano no sé si quieres participar Soledad Hola buenos días soy de la Universidad Autónoma del Estado de México y a mí igual me gustaron las tres presentaciones creo que se está trabajando haciendo un trabajo muy interesante y con relación al trabajo de Jaime y que va un poco con esta idea que planteó Marcela ¿no? de la maldición del municipio yo diría la maldición del federalismo ¿no? no tanto del municipio sino cómo está estructurado nuestro sistema federal y en ese sentido perdón desde 1983 cuando se dio nuestra reforma constitucional y se regresa la vida institucional al municipio pues vemos que regresa un municipio súper debilitado ¿no? que no hemos podido fortalecer aunque claro hay sus excepciones dependiendo de los gobiernos municipales de hecho el CIDE pues ahí con el que he participado en alguna manera con el premio del gobierno el premio del gobierno de gestión municipal ¿no? a la innovación este y bueno pues lamentablemente que no te dio oportunidad Jaime de este presentar el trabajo que están haciendo con relación a la formación de capacidades ¿no? porque eso es yo creo lo que nos falta yo vivo en un municipio que es Calimaya que se está este urbanizando este brutalmente con grandes desarrollos de altos ingresos y en 2020 recientemente el ayuntamiento creó su propio organismo operador ¿no? y con una serie de adopción de tecnologías que a veces me llama la atención si efectivamente tienen las capacidades para llevar mantener ese uso de tecnologías ¿no? por ejemplo el uso de las tarjetitas para asegurar el pago de este el servicio de agua medido ¿no? entonces y bueno pues todo el otro problema que efectivamente tiene que ver con la depuración de las aguas residuales ¿no? que esa es yo creo una de las limitaciones más grandes que tenemos a nivel nacional ¿no? quizá no nos deberíamos de preocupar por el día cero si fortalecemos esa parte de capacidad de tratamiento de aguas residuales ¿no? y bueno pues agradecer este tipo de eventos que nos ponen este pues en contacto ¿no? de lo que estamos trabajando y pues estas nuevas ideas muchas gracias muchas gracias este bueno me gustaría participar si alguien más se anima adelante y para verlo primero también a nuestros panelistas yo quiero este mencionar varias cosas por un lado el tema de capacidades y por otro obviamente el tema del enfoque ¿no? lo llamaría así que tiene que ver con este este énfasis que han puesto en el tema de cómo manejar el tema el enfrentar los retos tanto del agua como los del cambio climático pero el tema de capacidades y lo voy a hablar desde lo que hemos hecho acá trabajado en León participar en el proyecto TUC que nos ha dado digo nosotros veníamos trabajando Daniel y yo el tema del agua estrictamente hablando pero bueno obviamente nos ha sido una oportunidad del enfoque que nos ha acercado el TUC que ya platicaba Flavia a ver el tema pues de un enfoque más amplio ¿no? un poco acá en los antecedentes también como lo mostraba este Jaime y en su momento Marcela con respecto al inventario de emisiones pues vemos que pues bueno hay sectores que son clave ¿no? en este caso como en el caso de León es el tema de movilidad ¿no? estamos en una pues como saben una ciudad que no es capital pero es la más grande de Guanajuato con un dinamismo económico muy importante ¿no? y hablando de capacidades pues vemos que ahí si bien la ciudad en este caso de León inclusive en el concierto nacional destaca ¿no? con un sistema por ejemplo de transporte público que que bueno adelantó muchas cosas que son como innovadoras ¿no? por decirlo de alguna manera que que a la par ¿no? que la ciudad de México o Guadalajara habían hecho pues es insuficiente ¿no? inclusive muy muy limitado todavía ¿no? obviamente no solo es la parte del crecimiento del parque vehicular de manera exponencial en los últimos 10 años como saben precisamente por ese crecimiento económico la tasa de población ha crecido muchísimo en los últimos 10 años acá pero el triple ha crecido el parque vehicular ¿no? pues pues vemos por ejemplo ¿no? con esta relación que pues los municipios si bien tienen mucho que hacer pues si no involucran los demás actores en este caso no solo de las instancias gubernamentales superiores como es bueno no superiores sino de otro orden como es el Estado y la Federación es muy complicado incidir en ese en ese tema ¿no? porque obviamente no es solo las vías que es muy importante es decir la acción climática por decirlo de alguna manera en esta ciudad pues debe estar atravesada es decir y un poco aquí lo relaciono con el tema del enfoque si no ponemos en el centro el enfoque de cambio climático todas las demás acciones que van a seguir desarticuladas ¿no? es a donde voy ¿no? pues no hablaba de movilidad pero está el tema del agua si el agua no es tratado del enfoque de cambio climático tampoco vamos a lograr incidir suficiente porque por ejemplo como ustedes saben aquí en León pues han han dominado las salidas ¿no? de 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 acrecentar la oferta está el tema de la presa Zapotillo que precisamente con Guadalajara teníamos el conflicto ¿no? de 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 compartir las aguas de ese proyecto que como saben se va a realizar pero no viene agua para León ¿no? solo para Guadalajara en los datos de Jalisco lo cual particularmente es una hipótesis que estamos trabajando y también estamos documentando es que en cuanto a ese proyecto se pudo concretar en el año 2007 sin materializar con financiamiento y eso aquí en Guanajuato se abandonó la la perspectiva de de agua de gestión de la de la demanda ¿no? con los el abandono de los cotas que también por ahí seguramente Jaime ha observado eso ¿no? desde 2018 no reciben un fin de este financiamiento como saben los cotas son estos espacios de interacción de usuarios de agua agropecuario industrial y urbano que finalmente eran por los cuales se querían tener planes de manejo etcétera pues desde o sea desde 2007 2010 sobre todo con la creación del ordenamiento del código de ordenamiento territorial que desapareció la ley del agua estatal en 2012 si no mal recuerdo pues ha habido como un deterioro de esa visión y lo que decimos es que el tener ese proyecto abocó dinero esfuerzos atención a tener más agua ahora se cayó ahora estamos obligados a pensar de nuevo en en medidas de 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 ajuste de la demanda de agua ¿no? pero si no un enfoque es anclado en el en la idea de cambio climático va a ser muy difícil ¿no? porque por ejemplo vemos que el Cotas de León ha venido trabajando muy intensamente no solo con cosecha de agua de lluvia en comunidades sino reforestación de la sierra por ejemplo ¿no? es decir elementos que ayudan a la descarbonización ¿no? porque obviamente el tema de 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 trabajar con con la parte de arbórea ¿no? de la sierra de la zona de recarga etcétera si se fijan aún estas acciones ¿no? que son del sector agua particularmente ayudan al tema de descarbonización ¿no? también Daniel ha insistido en meternos en el tema de manejo de residuos ¿no? porque obviamente también ahí está muy ligado el tema de descarbonización y el tema de ahorro entonces todo está ligado ¿no? entonces en un enfoque de cambio climático este no no vamos a avanzar pero bueno dejo que ustedes si tienen algún comentario está adelante ¿no? este último si se trata del tema de enfoque si el enfoque debe ser ambiental si no vamos a seguir trabajando de manera fragmentada entonces Marcela Flavia Jaime si quieren yo me gustaría comentar algo perdón Antonio adelante adelante sí muchas gracias si es que no lo encuentro aquí este como levantar la mano después de ti el otro Juan Antonio va a hablar también después de ti Antonio adelante bueno pues muchas gracias muy interesantes las tres presentaciones que nos hicieron yo ahí nada más estoy de acuerdo con esta parte de que si no lo vemos con un enfoque totalizador en el que todo está integrado todo está relacionado creo que es más complicado ver el problema ¿no? entonces en ese sentido yo solo abonaría que la parte política también es bastante importante no me refiero a la política fáctica en este caso está bien todas estas iniciativas de las ecotecnologías ¿no? de tratar de aprovechar el agua residual recolectar el agua de lluvia etcétera pero también esta parte en la que se tiene que tomar en cuenta toda la concentración de agua que hacen algunos actores y creo que López Obrador lo dijo muy claro ¿no? cuando le preguntaron cómo se iba a resolver el problema en Monterrey en Nuevo León él dijo bueno pues le vamos a decir a las empresas que tienen concesiones que de las concesiones que tienen entonces de esa empiecen a liberar para abastecer agua potable ¿no? entonces en ese sentido hace un par de años hicimos una investigación ahí con la UNAM y el Colegio de San Luis acerca de los grandes concentradores de agua entonces estas empresas mineras refresqueras automovilísticas ahí en los resultados sale un enorme número de metros cúbicos ¿no? de concesiones de agua que también tendrían que empezar a revisarse ¿no? para ver de qué manera hacer un hacer un abastecimiento un suministro un reparto más equitativo ¿no? y de esa forma dejar de participar en este cambio climático nocivo al momento de hacer desalinización de agua por ejemplo continuar con los trasvases ¿no? que afectan a las zonas emisoras y toda esta cuestión creo que esa parte también sería importante tomarla en cuenta ¿no? y por otro lado también está el tema de los actores que generan información acerca del agua ¿no? en otro proyecto que precisamente a nosotros nos tocó mapear a todos los actores que generan información en torno al agua en el país salieron resultados impresionantes ¿no? estas empresas consultoras que se dedican a hacer consultoría y que trabajan tanto para instituciones gubernamentales como para universidades centros de investigación etcétera tienen una cantidad de información impresionante que si los obligáramos de alguna manera a hacerla pública también tendríamos como algunos elementos para hacer proyecciones que pudiesen evitar a llegar a este estoy de acuerdo con Daniel a este concepto tan mediático del día cero o sea si alguien sabe en qué punto estamos y hacia dónde vamos son todos esos generadores de información que obviamente como la tratan como un insumo porque la venden y si la hacen pública obviamente se termina el negocio creo que con esa parte también tendríamos mucho material para analizar y para lograr contribuir a esta problemática que definitivamente es seria para todo el país es nada más lo que quería comentar gracias gracias Juan Antonio Rodríguez colega aquí de Guanajuato adelante gracias gracias bien interesante si las los tres proyectos que se presentaron y veo algo común en los tres de que bueno les platico soy Juan Antonio Rodríguez y mi tema de interés son empresas y empresarios para el desarrollo local no en sino para el desarrollo local considerándolos como agentes que deberían de estar comprometidos con el desarrollo local desde una visión pues más de abajo para arriba del desarrollo local como una imposición pues o como el desarrollo económico entonces yo veo que en los tres casos pues más en uno digo más en dos que en uno se les ve como que no son aliados mencionaba Marcela bueno nosotros nos ponemos de acuerdo aquí en esta en esta convocatoria que hace una una organización de metropolitana pero no los juntamos a los empresarios porque pues ellos traen otra lógica y claro que sí traen una lógica muy chumpeteriana de individualismo egoísmo acumulación de capital pero de alguna manera los tendríamos que hacer como partícipes en el en la preocupación que menciona justamente Jaime en la preocupación del del día cero ¿no? en el que pues tal vez ellos estén pensando en que pues van a ser los últimos beneficiarios del del recurso hídrico y a lo mejor ven que con esperanza que los grandes empresarios a nivel mundial están viendo cómo buscan agua en otros en otros este en otros planetas ¿no? pero hay que hacer los partícipes de que al menos la gran mayoría de los empresarios que tenemos por acá no van a tener esas posibilidades de ir a a gozar del agua en otros en otros planetas ¿no? sino que pues tendremos que que buscar la manera de 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 que ellos pues también sean corresponsables de lo que estamos haciendo son corresponsables en el usufructuro del agua son corresponsables en este en la afectación de los recursos hídricos pero no tienen esa corresponsabilidad social de decir bueno pues lo que yo hago afecta a todos los demás sí entiendo que cuando nos acercamos con ellos y les decimos ciertas cosas pues son reacios a considerar que que ellos son los que afectan de manera importante lo que está ocurriendo con 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 el cambio climático pero creo que cada vez están pues les está llegando más el agua a los aparejos ¿no? por ejemplo mencionaba en el caso de de Nuevo León sobre todo de Monterrey que en un primer momento el tandeo afectaba a ciertos grupos sociales y ahora ya les está afectando incluso a los que llenan estas grandes albercas dos o tres veces por semana a lo mejor les está llegando la concientización de llenarlo una vez al mes pero algo tenemos que hacer no estoy seguro si sea ponerlos en el cuarto de al lado no estoy seguro si sea no considerarlos o considerarlos como que no son aliados pues muy posiblemente no lo sean pero hay que hacer los aliados de alguna manera tendremos que hacer para concientizarlos porque la verdad es que su capacidad de agencia es muy fuerte en la parte práctica ellos están si los buscamos en los comités ciudadanos están ellos si los buscamos en los en donde se dan esta deliberación por leyes y por todos estos acuerdos y reglamentos tienen cabilderos especializados en la cual pues están ellos con su capacidad de agencia y están teniendo los logros en las ciudades nosotros vemos cómo se están expandiendo y los desarrolladores inmobiliarios son los que se están apoderando de las ciudades y son ellos pues cómo lo están haciendo pues están ejerciendo su capacidad de agencia en los lugares en los que tienen que ejercer en el desarrollo urbano en todas estas instancias que hacen que el cambio de uso del suelo sea propicio para ellos entonces qué hay que hacer pues yo yo sugeriría que de inicio pues saber qué quieren qué 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 esperan cómo ven esto porque si los dejamos todavía en el cuarto de al lado y seguimos pensando en que pues ya sabemos lo que quieren lo que necesitan creo que sí sabemos pero hay que hacerles conscientes de alguna manera de que esto nos está afectando a todos una de las maneras es la que mencionaba Daniel este diciéndoles sabes que mira te vas a beneficiar si pones esta ecotecnia vas a a obtener ciertos ahorros a lo mejor son son eventos muy muy pequeños que no impactan en las grandes tomas de decisiones de política pública pero pues hay algo tendríamos que hacer para involucrarlos para hacerlos corresponsables de lo que nos está pasando entonces pues yo es por lo que me interesa estar trabajando con Daniel y con Alex y estar involucrando en este tipo de proyectos porque sí los veo que que están empujando para cuestiones muy muy importantes sino que las más importantes para nosotros como como especie pero pues luego no los no los consideramos demasiado los empresarios entonces yo no soy pro empresarial no tengo intereses empresariales pero sí me interesa saber qué piensan y para dónde van y creo que si los conocemos y sabemos qué piensan y para dónde van este no de manera tan burda como para decir bueno lo que quieran es ganar sí sí es obvio que en el sistema capitalista lo que quieren es ganar pero hay que ver ellos se han impulsado hace muchos muchos años el ganar ganar hay que hacerles ver qué es lo que pueden ganar si los demás ganamos porque hasta ahora creo que sí están muy enfocados en ganar solamente ellos hay que ver cómo ganamos todos los demás gracias bueno pues vamos cerrando también la última participación entre los panelistas Jaime levantó la mano porque si es empezamos contigo y cerramos con Marcelo y Flavia adelante muchas gracias pues más bien creo que mi gran conclusión es que nos faltan espacios para discutir entonces celebro mucho que este sea uno y ojalá dialoguemos más porque me quedé con ganas de platicar todo más con Daniel Soledad Antonio Juan Antonio entonces creo que vamos a buscar más de esos espacios de lo que dice Daniel sí finalmente digo avisé esto es sobre todo una provocación porque es algo que conecta una fibra emocional y por eso lo usa Zapal y el periódico y la revista Nature o sea todos hacen uso del día cero para llamar la atención y poder provocar un diálogo y esas intenciones a veces pueden ser legítimas válidas positivas y a veces pueden tener una agenda muy a lo mejor empresarial ese fue el uso pero de acuerdo totalmente o sea nosotros debemos definir a qué nos referimos con eso más allá del uso mediático y que se puede entender ya no hay una gota de agua yo también coincido en eso con Daniel si bien creo que siempre hemos tenido diferencias sobre cuestiones de gestión del agua tarifas pero coincido totalmente en que el día cero no es quizá lo que se entiende popularmente cuando se le pregunta a los hidrogeólogos o expertos es más yo he recibido una respuesta más extrema que la de nos quedan 20-30 años si no pues el agua no se va a acabar nunca o sea quizá vas a tener que poner pozos más abajo buscar en otro sitio pero digamos el digamos el basamento está muy abajo el acuífero es una unidad geológica con el poro saturado depende como qué tecnología utiliza donde lo que va a pasar más bien es que la infraestructura existente para extraer y distribuir pues va a ser insuficiente vas a tener que invertir mucho más la calidad va a empeorar la vas a tener que sacar de más abajo o sea eso es lo que va a pasar en términos del banco el banco mundial decía bueno no es tanto que se va a acabar el agua sino que se va a encarecer de una manera tremenda no que va a generar muchos problemas de salud pública entonces creo que podemos entrar en una discusión interesante y a lo mejor con otros términos ya de asequibilidad que entendemos con derecho humano al agua y ser mucho más preciso en eso pero creo que despierta algo interesante en la discusión y esto yo quisiera conocer mucho más de lo de las ecotecnias que han estudiado Alex y tú en Guanajuato para hacerles totalmente abierto lo que me interesa a mí es el resultado o sea si por ecotecnias bajan su operación el 50% zapalve o olea aguas de saltillo por mí qué maravilla entonces sigamos platicando entonces muchísimas gracias Alex y Universidad de Guanajuato por el espacio y a Marcela y a Flavia no sé si Marcela o Flavia querían comentar algo sí nada más cerrando porque me interesó mucho los comentarios de Antonio y de Juan Antonio creo que además de las empresas pues que de las que pensamos siempre no este pues las grandes se quedó congelada Marce no se pasmó fue ella verdad no nosotros o no yo no fue ella a ver yo creo que perdí si quieres digo en lo que se conectó de nuevo Marce Flavia sí claro a mí me encanta la discusión creo que he aprendido muchísimo porque no soy experta en agua no soy experta en México tampoco pero me encantó escuchar mis colegas del panel pero también los comentarios de 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 los otros que están que nos están escuchando creo que esta parte de hay que tener un plan y un abordaje integrado inclusivo para nosotros es lo que estamos intentando hacer con TUC y crear estos espacios que decía Juan Antonio que no hay espacios para discutir y que que se involucren voces que no tienen espacio normalmente no porque son siempre los sospechos del costumbre no que que participan en las discusiones y que toman las decisiones entonces si podemos juntar esta diversidad de voces de ideas quizás soluciones innovadoras pueden venir desde ahí y lo que decía Jaime yo creo que es necesario los dos es necesario preparar para un futuro desde el punto de vista pesimista ¿no? cuál es lo peor que puede pasar hay que estar preparados para eso pero también seguir optimista y buscar soluciones que nos permitan conservar lo que hay y recuperar lo que está contaminado creo que eso también se aplica al tema de agua pero gracias gracias por la invitación me ha encantado muchas gracias Fabiá la verdad es que como dice Jaime faltan espacios también la invitación es a a irlos generando nosotros mismos igual ya encontramos aquí temas en lo común y como va yo hemos encontrado pues este nexo entre cambio climático y agua muy fascinante Marce ya te pudiste conectar desde tu teléfono si quieres cerrar contigo Marcela adelante si me escuchas Marce la veo conectada pero no no habla no te escucha creo ah está conectando el audio apenas lo que pasa es que cuando hay que apretarle ya 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 está Marce no quieres cerrar que se cortó no creo que tampoco escribió mejor bueno habrá oportunidad yo este bueno les propongo que igual no sea la la primera sino que ojalá podamos hacer algo pronto de entrada pues bueno ya nos hablaron al principio de la de la sesión lo que viene mañana con 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 Antonio bien Autónoma de Zacatecas y el jueves en en Instituto Mora con estas semanas nosotros estaremos cerrando lo que se intentó pues con la propuesta de León Guarajuato como como miembro de bueno como sede más bien de la onceava reunión de Waterland que pues bueno no no pudo ser también estaban Castro se se disculpó pero bueno mañana inclusive le da una plática mañana por ahí en el chat puse puse el programa completo este con los links de de los de dichas videollamadas para que se se unan también se quedaran grabadas en el canal de YouTube de de la red Waterland de Boasit entren por favor ahí a triple W Waterland punto o RG ahí tenemos este pues varias publicaciones inclusive que yo creo que ese puede ser el siguiente paso y créanme lo que lo pongo aquí como una promesa porque a nadie me toca producirlo hagamos un podcast de este de este tema que también hay un formato que tenemos nosotros ahí en la red Waterland para diseminar conocimiento y seguir con las discusiones igual porque no pensar en un cuadernillo de trabajo aquí se queda grabado que podamos publicar algo en los cuadernillos de trabajo de la red Waterland que pues bueno tienen mucha diseminación a nivel mundial entonces por ahí puede ser entonces pues bueno agradecerles que se hayan conectado y que estén acá y pues les envió un saludo y un abrazo si tienen también dudas ahí en quedaron preguntas pendientes aquí en el en el chat tanto bueno aquí de la de aquí del Zoom como del Facebook puse el programa de las de las reuniones y ahí vienen los correos de cada uno de nosotros en este caso de la mesa de hoy por si tienen preguntas que se quedaron pendientes entonces la foto grupal Alex saca la foto a ver permítame si pueden prender su su cámara y todos una foto que el tag le me me sugirió entonces ahí va una dos están conectando más todavía están conectando muy bien Sabrina falta ya logró expresión déjenme aquí nada más quita acá y listo ok muy bien listo pues bueno nos despedimos y pues un abrazo a todas y todos ya te mandamos ese avance ya esta semana ya estamos terminando hoy terminamos las correcciones perfecto gracias Alex adiós 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 adiós